Ese día dijo textualmente el presidente, yo estoy seguro de que a mediados de año, a finales de junio, principios de julio, vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos. Ese es un dato. Así como dije que íbamos a terminar en este mes de abril de vacunar aún con una dosis a todos los adultos mayores y lo cumplimos, así estoy haciendo mis proyecciones hacia adelante. Entonces, sí habla de que al menos 50 millones de personas. Gracias a las primeras proyecciones que hubo de las entregas y que si se entregan el número de dosis que se había proyectado al mes de junio o julio, habría al menos 100 millones de dosis entregadas en nuestro país, lo que serviría para vacunar a 50 millones de personas. Yo lo platico con el doctor López-Gatell para establecer y volver a dar aquí la información completa sobre cómo va caminando la estrategia y cuántas personas tendríamos a finales de junio proyectadas.